¿Qué tal amigos? Les hablo el cabito pues y aposté mucha plaza, mucha plata mijo, mucha lana en el mundial y saben quién va a quedar de finalista? Vea papá, vea mijo, vea, sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe, esto, esto, esto va a quedar de finalista, entonces váyanle a la amarilla papá, váyanle o si no los pelos, lástima que no esté Maradona que me compraba Jamesito Rodríguez hermano, Jamesito puede ser otra vez, pues a mí según la inteligencia que me han hecho, pueden ser Alemania, pueden ser Colombia, optimista, optimista, y puede estar otra vez Brasil, ese no puede faltar, y quién más hombre, a ver, a ver, a ver, a ver, no sé quién más hermano, ¿para qué le hablo? No, el marcador final sí, no hermano, ya no llego hasta allá, yo ya estoy cansado de pagar árbitros hermano, hasta allá no, no me alcanza la pasta eso, vamos a ver, vamos a ver de pronto todos uno, esos fueron los pronósticos del cabito para este mundial, así que ahí nos vemos pues cabrón, esta es mi guerra, yo lo voy a pelear, el señor de los cielos, nueva temporada, martes 8 de mayo, a las 19 centro, por Telemundo.